¡Guardamos las para la última parte! Tenemos ahora un último proyecto, el llamado Offshore, otro ejemplo. Hemos visto ahora a Francia y ahora le toca el turno a Canadá. Los dos grandes actores en el mundo del documental interactivo. Tenemos con nosotros a Brenda Lomfellow, profesora de la Universidad de York y realizadora transmedia, ha hecho y he recibido varios premios por sus películas, entre ellos en 2013, gracias al documental Offshore, ya no es documental interactivo sino transmedia, aunque ella nos lo explicará mejor. Da clases en el departamento de cine y artes medios en la Universidad de York y ha publicado artículos en películas feministas y documentales. Luego, Mike Robbins es tecnólogo creativo y miembro del Helios Design Labs, donde ha estado durante 15 años, supervisa la parte interactiva de la producción creativa de Helios y entre los últimos proyectos está Kipu, Digital Me, After the Storm, High Race Series, Offshore y 17.000 Islas, entre otros. Su obra ha recibido el reconocimiento de varios premios y nominaciones. Gracias de nuevo Mike y Brenda por estar aquí con nosotros. Un aplauso. Empezar diciendo un hola y gracias por habernos invitado a que os hablemos de Offshore. Offshore ha sido una colaboración muy enriquecedora y fascinante. Y un poco David lo comentaba antes, que no se puede hacer un documental interactivo sin trabajar con diseñadores web muy creativos. Y ahí es donde la colaboración que he tenido con Mike en los últimos siete años surge. Un proyecto que lleva siete repeticiones, siete iteraciones. De hecho, mostramos una versión muy preliminar en 2013 en New Launch, que es una fiesta artística que dura toda la noche e hicimos una instalación en la que mostramos esto y hablamos de estas plataformas petrolíferas, Offshore, conocidas también. Y luego en 2014 lanzamos la primera versión, la primera iteración. Luego la versión internacional al año siguiente. Y acabamos de estrenar la de realidad virtual en 2016. Mike, creo, nos va a mostrar un poco de la versión en realidad virtual, el prólogo, y luego hablaremos del concepto, el diseño, la evolución, y un poco orientaros y contaros cómo fue todo el proceso. Bueno, lo que vamos a mostrar es la versión web de la presentación, de hecho la presentación de la versión en realidad virtual. Bueno, hay una ligera diferencia. Empezaré. Esta es una introducción, una presentación del proyecto. Estamos en medio de algún lugar. Empecemos. Esperemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora vamos a hablar de otras cosas. Este fue mi primer proyecto interactivo y de hecho, cuando al principio me propuse hacerlo como una especie de ópera documental, no había hecho películas medioambientales o ecologistas durante mucho tiempo y tanto tiempo con los documentales lineales empezaban a desagredarme y quería un poco ir más allá para hablar de cuestiones de medioambiente. Muy rápidamente me vi que el desastre del Deepwater no acababa y nos interesó mucho la parte interactiva y sabíamos el trabajo de Helios con Highrise y muchos otros proyectos y cómo habían empezado con este proceso. Pero Offshore yo diría que fue una respuesta al hecho de haber trabajado en la realización lineal y siguiendo un poco una narrativa muy tradicional en el que uno plantea las cuestiones, propone ciertas soluciones y espera que la gente esté de acuerdo contigo. Pero básicamente, cada vez más esto parecía una forma poco apropiada para resolver las cuestiones complejas del siglo XXI. Es un ejercicio provocado de pensamiento, que comienza con la pregunta. Offshore, con una pregunta. ¿Qué pasaría si en el futuro no nos apartamos de los combustibles fósiles, sino que acabamos quemando todo el petróleo que podamos extraer de la superficie del planeta? ¿Qué sucede si las fronteras de la explotación del petróleo fueran hasta los extremos, hasta sus propios límites? Esta es la pregunta que se planteó a raíz de la explosión del Deepwater Horizon en 2010, que como sabrán, mató en su momento a 11 obreros y que conllevó el vertido de más de 5 millones de barriles de crudo en el Golfo de México. Y desde BP hubo una gran confrontación con abogados, activistas, ecologistas que todavía sigue. Y de hecho fue una muestra de cómo Halliburton y BP, por ejemplo, estaban sumidos en este tipo de política, asumiendo muchas veces que el peor de los escenarios no sucedería y anotando respuestas simplemente en el fondo detrás de un pañuelo. La oficina federal, finalmente, cuando empezaron a tratar esta cuestión con el sector petrolero, estaban simplemente centrándose en las inspecciones. Pero creo también que a nivel ético, él trataba sobre la humillación de la dependencia que teníamos sobre el petróleo. Cuando tuvo lugar el desastre del Deepwater, poco podíamos saber de cuáles eran las verdaderas fronteras del petróleo. Y el hecho de que ahora el precio del petróleo vaya bajando tanto, en los próximos años un 30% del petróleo va a venir de las plataformas. Y que están, por ejemplo, en las costas de Vietnam, de Tailandia, en Groenlandia, en el sur de Brasil, en las costas de Ghana, o en las costas de Sierra Leona, Mozambique, Australia y Chile. De hecho, en todas partes donde haya un océano. Y este fue un poco el punto de partida de Offshore. Queríamos ofrecer un recordatorio de la materialidad del petróleo y el efecto sobre los cuerpos y las ecologías de los lugares, en este caso, del Golfo de México. Obviamente, sabemos que ninguna empresa petrolífera que se respete nos daría acceso, aunque lo intentamos. Lo intentamos con Shell y les pedimos si pudiéramos tener acceso a la plataforma. Obviamente, nos dijeron que no, así que decidimos construir una nosotros mismos. Y cuando fuimos a Helios, fuimos con esta idea. Queríamos crear una experiencia inmersiva que a la gente les diera una idea de qué suponía estar en una catástrofe de estas consideraciones. Y cuando uno aterriza en la plataforma, va en el helicóptero, hay varias cosas en las que puede hacer clic, que cuentan parte de las historias. La evolución tuvo lugar mientras mi pareja y yo estábamos pasando unos meses en Luisiana, firmando con pescadores y activistas de la región. Y también estábamos diseñando la plataforma petrolífera y un poco entre lo uno y lo otro para ver qué aspecto debía tener y cómo incorporar las historias en esta plataforma. Así que, si os parece, vamos a la cubierta de los barcos o con las lanchas. Hay 17 minutos, 70 minutos, perdón, de contenido aquí y cuando aparece una flecha indica que hay una historia en vídeo a la que uno puede acceder. Tiene sonido 360 grados porque la idea era realmente crear un entorno diseñado en el que la interfaz propiamente contara la historia. Y esta es una de las primeras de darle. Tiene que ser y si te enseñó donde los pibes se quedó, se te quedó increíble. Porque este puede ser el último año que viene. Yo tenía que enseñar a mi hijo, que es 25, así que él puede recordar a enseñar a los 7 años cuando es más grande, cuando algo se vuelve. Porque yo esperaba que no hay nada más. All we wanted to do era fish y ser feliz de lo que hicimos, y feed el mundo. Y fed todo el mundo. Our seafood went around the whole world. We're already catching 10% of what we're supposed to catch. We can't survive. We can't pay our bills. We can't maintain our boats. I've been letting my husband go out because I'm now chemically sensitive. I can't go out in the toxic part. So he went out for 6 days, and he came back and he gave me what he made for 6 days. I normally make that in one night before BP. Mike, aquí os está mostrando la versión en realidad virtual, pero la versión original de esos vídeos sería pantalla completa. Aquí, mientras que esto es más inmersivo al moverse, la interfaz en 360 grados de la plataforma. No sé si podemos bajar por la escotilla y luego nos cuentas algo de los elementos de diseño que intervino en la creación. Bueno, si acaso lo dejamos para luego. Primero nos ponemos aquí. Empezaré viendo a otro lugar, remontándonos en el tiempo, 1933. King Kong. Una película que vi de niña. Sobre King Kong. Supongo que no hace falta que se lo cuente a nadie. Un momento. Y, de hecho, estuve aquí hace un par de años y charlé acerca de la relación que distintas personas tienen un proyecto como este. El modelo, por así decirlo, tradicional de producción es el que tienes un diseñador, y luego el realizador, y luego el programador, y luego el productor, y luego la gente que te da dinero. Y todas estas aportaciones, normalmente, están muy compartimentadas. Y yo, lo que comenté por entonces, era que había que evitar esto de trabajar en cubículos y que el programador, como por ejemplo, como mostraba David, forma parte del proyecto. Ya no es... El programador puede ser creativo y que la parte narrativa o de realización puede formar parte de la parte técnica o interactiva del proyecto y que el productor, por ejemplo, no busca a veces solo obtener el dinero y que a veces el dinero también puede ayudar a ser creativo en la historia. Así que, un poco, lo que intentaba decir por entonces y que intento decir ahora todavía es que en proyectos como este, cuando los mostramos, hay una convergencia. Una convergencia que ayuda a que el total sea mayor que la suma de todas las partes. En cualquier caso, lo fantástico de trabajar con Brenda y con otra gente con quien hemos trabajado en el pasado, es que, a menudo, el realizador vuelve más interactivo que el programador y el programador le fascina más la parte de realización. Y es algo que comenté por entonces y un poco que hemos cada vez más logrado llevar esta teoría a la práctica. Así que, para mí, para nosotros, este proyecto, asumiéndolo como un ejemplo clásico de película, en este caso, de película clásica como es King Kong, porque hay elementos en King Kong, elementos cinematográficos que eran muy atractivos y que intentamos aportar en un proyecto como este. La idea de King Kong en esta isla, la isla Calavera, que realmente es una isla que pinta mal. En el mundo real, es algo que deberías alejarte, pero en el mundo, en la narración, es algo que atrae. Y no entrar aquí sería aburrido, sería excepcionante. Este era un poco una de nuestras piedras angulares en este tipo de enfoque narrativo, incorporar esta sensación de perdición, pero sin que fuera muy evidente, sin que fuera realmente repulsivo, sino que atractivo, por paradójico que puede parecer. También otro aspecto que creo es pertinente en esta conferencia de Barcelona, es el aspecto lúdico. Algo que siempre me ha interesado, y estoy hablando yo, sin ser realizador, pero algo que me ha fascinado el mundo de la cinematografía, es el hecho de la lente, que no tiene por qué ser necesariamente un trozo de vidrio al final de una cámara, sino que puede ser unas líneas de código, o una interacción entre el público que está frente a una pantalla, como aquí, y lo que veis en la pantalla. Todo esto, para mí, sigue siendo el proceso de una lente, de un prisma. Y, en un episodio de High Rise, trabajamos en esto, llamamos la One Million Tower, y, para mí, era la idea, un poco, de la cámara programadora. un lugar, en el que pudieras mirar algo, y tener esa sensación, de que estás viendo algo, que puedes entrar, te puedes alejar, lo que una cámara, en realidad, no podría hacer. Un poco, programar, codificar, la realización, convirtiendo la lente en algo distinto. Parte de esta estética, la tomamos de High Rise, y la incluimos en Offshore. Pero luego, a la vez, otra gran influencia, fue un juego, el único juego de ordenador, al que he jugado nunca en mi vida, y he disfrutado. De 1992, 93, creo. Se llama Myst. Uno de los primeros juegos, David, nos mostraba los primeros juegos que se hicieron, esas escaleras tan esquemáticas. Y este, era algo que se acercaba más, algo cierto, real. Un poco, con un cierto halo, de realismo mágico. Y, cuando jugabas, todo estaba inmóvil, y había esa sensación, de quietud. Todo estaba, como decía, inmóvil, pero tenías esa extraña sensación, de movimiento, pero también de, centrarse, estar todo enfocado. Y esto es algo que intentamos, sacar de este juego e incluir en Offshore. Y, algo que no nos dimos cuenta por entonces, sino que lo vimos a posteriori, es que, habíamos hecho una especie de videojuego, que estaba bien, y era algo rarito. Un poco como un puzzle, pero no estamos intentando ludificar la experiencia, ni la historia. Estamos introduciendo elementos de juego en la experiencia de cara al público, pero no ludificarla. Esto es algo que, si utilizamos la palabra juego, o jugar, relacionándolo con la parte narrativa, como esto, creo que hay que delimitar bien, entre elementos del juego, y ludificar, porque ludificar es otra cosa, y esto es un tema más amplio, que no tocaré ahora. Bueno, llegados a este punto, hemos visto ya esto, y supongo que, aparte de la interfaz, me gustaría hablar de otra influencia, sobre la parte episodica, en este caso, de televisión, y lo que implicaba un misterio. Es decir, como la serie televisiva Lost, Perdidos, con el accidente de avión, algo sucede malo, en la isla hay un misterio, y un poco esto informa la narrativa, esta sensación de misterio. Pero lo bueno, en la parte misteriosa, y esto lo vimos a medida que avanzamos, es que, el misterio, el enigma, es más interesante, que no la explicación propia. Por ejemplo, la temporada 6, es cuando todo se explica, y todo se vuelve más aburrido. Es algo que nosotros incorporamos, es aportar, la parte misteriosa, a nuestra historia, sin explicar nada, para mantener el misterio, realmente vivo. De ahí, lo de la escotilla, y de ahí, lo del pie misterioso. esa sensación de misterio. Nos adentraremos un poco más, en las siguientes versiones, o iteraciones del proyecto. Pero este es, para que lo veáis, un ejemplo de algunos, de los elementos, que aglutinamos. De hecho, un proceso de superposición. Sí. Parte de la idea, que supongo que tiene que ver, con lo que David comentaba, sobre la parte espacial, es el laberinto. El laberinto, era una metáfora importante, para nosotros. Porque era lo que impulsaría, al usuario a tener curiosidad. No es que te den puntos, por pasar por aquí, y no hay recompensas al final. Pero sí que tiene que ver, más bien con la curiosidad propia, al explorar este espacio concreto. Y al principio, estuvimos pensando, en el laberinto de Ariana, en la mitología griega, y no teníamos, no sé cuántas habitaciones hay, pero hay ocho habitaciones, como mínimo distintas, que uno puede entrar, explorar o ir a historias distintas. Por ejemplo, en la sala de productos químicos, se oyen historias de gente, que se había visto afectada, por los materiales de descomposición de petróleo. O por ejemplo, en la cubierta de embarque, donde se oyen historias de gente, como Lara, como veíamos, que había visto su vida, como pescadora arruinada. Y sigue siendo el caso, de que, todavía no se han recuperado, los caladeros que había entonces, anteriores al nivel, de que estuviera BP, con la catástrofe ecológica. Pero, bueno, cada una cuenta historias distintas. Aquí vemos, por ejemplo, un collage de las voces de los supervivientes, del Deepwater Horizon, y los que estaban aquí, cuando tuvo lugar la explosión en la plataforma. Pero, incluso sin mapa, la gente se confundía sobre durante cuánto tiempo debían permanecer en un lugar concreto, donde estaban los espacios, uno de los espacios, que es mi espacio preferido. Prácticamente no iba a nadie. Y ahí es donde surgió esa idea, en el que, tener un mapa que te indicara las salas en las que habías estado, y las que todavía podías explorar. Explico lo que significa la sala ROV, que es la del vehículo operado a distancia. Porque cuando uno funciona en plataformas submarinas, y tiene que enviar estos dispositivos, no se puede hacer, simplemente por medios humanos, debido a la leve presión. Así que lo que hacen es, envían estos vehículos, dirigidos a distancia, que vienen esos, los minos submarinos, que van hasta el fondo submarino, para comprobar el estado. Así que creamos uno de estos vehículos, que permite explorar parte del fondo oceánico. Y también en estos vídeos, es cierto que muchos de los vídeos son de gente que vivía en el Golfo de México, pero queríamos aquí crear un poco la sensación de cómo era pensar en los efectos a largo plazo, sobre la ecología del fondo oceánico. Y esto es lo que hace este vehículo. Y estas son imágenes del Pozo de Maconda, el Pozo Real, cuando tuvo lugar la explosión. Puedes salir del vehículo, luego hay otros vídeos también, incorporados. Y como en un laberinto, pasas por distintos pasillos, distintos lugares, para acceder a distintas historias. ¿El sonido? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Igual me gustaría explorar otro formato más largo de narración, pero bueno, eso se lo dejamos para otro día. Otro proyecto en el que trabajamos en simultáneo para la Cruz Roja, con elaboración de mapas de datos y cómo hacer estos mapas interactivos para que fueran más interesantes, entretenidos o hicieran cosas distintas. Y descubrimos esta forma. De hecho, algo que pueden hacer los programadores es copiar de otros programadores. Esto le llaman código abierto. Pues bien, con una técnica de código abierto de mapeado que cambiaba las fronteras de los países, introduciendo datos. Por ejemplo, aquí, esta sería la vista habitual del Atlas del Mundo. Y si ponemos las estadísticas del uso del petróleo, vemos cómo cambia la forma del mundo, de los países. En función de su consumo de petróleo, por ejemplo, Estados Unidos, el país más avaricioso del mundo, posiblemente. Y acaba convirtiéndose en esta parte tan importante. O si nos fijamos en el PIB, ahora, el PIB, no cambian tanto. O vulnerabilidad ante el cambio climático. Aquí vemos que los países más pobres, los que de hecho consumen menos petróleo, aumentan su tamaño. O exportaciones de petróleo. Curioso también. De hecho, muchos de estos países pobres aquí están aumentando importaciones de petróleo. Aquí no hay sorpresas. O reservas de petróleo. Y es curioso, como algunos de los países más pobres del mundo, y los más vulnerables al cambio climático, son aquellos que, precisamente, disponen de las mayores reservas todavía sin aprovechar. Y supongo que esto ha sido un motivo de preocupación global. El problema no es solo lo que está en el aire o en los depósitos de gasolina, sino lo que todavía subyace bajo el suelo. De hecho, según los datos, se dice que está debajo de los países más pobres y vulnerables. Pasemos ahora a la realidad virtual. Quería añadir que el proyecto en el que estuve trabajando en la universidad, financiado por una subvención pública, a través del Consejo de Humanidades, un programa en Canadá, que financia a los investigadores que trabajan en universidades, a través de un programa que permite experimentar en obras digitales e interactivas. Así que fue fantástico disponer de esto y fue un proceso realmente de experimentación y que realmente ayudó mucho. El verano pasado, recibí un correo electrónico de la comisaria del International Film Festival de Bergen, en Noruega, que querían unirse al proyecto. Y yo les dije, bueno, es que lleva ya un año y medio, dos años de antigüedad, un poco viejo. Esta era la versión anterior, la que os mostrábamos antes. Y teníamos esta idea de, ¿queréis que lo hagamos como realidad virtual? Sí. Así que en los siguientes meses, convertimos todo el trabajo que habíamos hecho para la experiencia anterior en una experiencia de realidad virtual. Pero lo importante es que el motivo, el principal motivo era y sigue siendo que a pesar de las reservas que podamos tener acerca de la realidad virtual, porque no está abierto. Hemos dedicado cinco o seis años trabajando, como decía, con código abierto. Se pueden tomar ideas prestadas, se pueden tomar cosas, se puede acabar convirtiendo en un collage de textos, de imágenes, de sonidos. Y para nosotros, quitarnos esto de encima y ponernos un casco y convertirlo en una experiencia que solo pudiera realizarse en lugares como aquí, por ejemplo, en Docks Barcelona, era algo que no nos terminaba de gustar hasta que vimos esta tecnología que se llama WebVR, WebVR, que te permite ver esta experiencia de realidad virtual a través del navegador y añade otra complejidad, porque da también una necesidad de programación que pueda responder y ya sea con un smartphone, con una tableta o en este caso con una pantalla de ordenador y ajustarse en función de lo uno o lo otro. Y esto es lo que hace un poco la realidad virtual que responde en función del dispositivo que tenemos. Es decir, vale, esto es un ordenador, nos da la versión por ordenador, pero si vamos, por ejemplo, si lo trucamos un poco, por así decirlo, esto sería la versión en realidad virtual con que se podría utilizar con un Android, por ejemplo. Y aquí lo separa con esta doble entrada y si lo miramos con el casco de Oculus, antes lo veíamos con el dispositivo de cartón, pues aquí con Oculus lo veríamos como la experiencia de Oculus. Lo que vimos también fue que al menos por la parte de desarrollo seguía habiendo esta parte de collage, el hecho de aportar estas imágenes panorámicas que habíamos previsto para la primera parte, pero con un mayor diseño de sonido y también desarrollar la parte de modelos tridimensionales y hacer que todo fuera más bonito. Por ejemplo, aquí, estos dossiers, estas fichas con párrafos y frases que se han eliminado, supongo que ofrece una experiencia realmente inmersiva. y para la exposición en Bergen, aquí no lo podemos hacer, pero esta era la versión en realidad virtual, la gente lo veía así, con su casco, y estaba luego conectado con una pantalla como esta, de modo que gente como vosotros en el público pudiera ver lo que yo estaba viendo con el casco. Así un poco la inversión de lo que es virtual y lo que es inmersivo y la experiencia. Era nuestra forma un poco de abrir este entorno que aparentemente es más cerrado, el de la realidad virtual. Tuvimos varias ideas, por cierto, la realidad virtual es bastante adictivo, te puedes pasar un tiempo diciendo que es una realidad virtual, no vale nada, y cuando empiezas a trabajar con ello uno acaba adicto a ello, así que... también me acuerdo que la primera vez que vi la versión en realidad virtual, que estábamos con el Oculus, teníamos elementos en la primera versión en la que podías bajar por la escotilla y aquí era un poco como una montaña rusa, podías cambiar y moverte fácilmente porque estás ahí, ya no es solo tú mirándolo como usuario, sino que genera una experiencia totalmente distinta. os voy a mostrar esto, estamos ya terminando pero quisiera mostraros un elemento de realidad virtual sin modificar para que podáis ver porque a menudo la gente lo vive que una película en 360, ¿qué es? ¿qué aspecto tiene? y ya sé que igual me estoy yendo por las ramas, lo cual se me da bien, pero no... os voy a mostrar lo que es una película en 360 grados. Pues seguro que hay aquí mucha gente que lo ha visto y otros que no, sin embargo. igual no. Ahora, Ahora, ¿os acordáis cuando bajábamos al barco? Esto, son unos 10 segundos de película 360. Con una esfera virtual y programándolo. Se recupera la idea que decía antes, el hecho de que la lente puede ser algo más que un trozo de cristal. Del mismo modo que una película 360 no es simplemente alguien con el hardware adecuado, sino que aquí alguien con un IMAC en la oficina puede crear este espacio virtual y con una cámara virtual 3D. Este es el proceso, sigue habiendo esta idea del collage, no solo de técnicas, sino de ideas y de formato. Y creo que... ¿Estamos ya? ¿Sí? ¿Se nos queda un minuto? Uy, ni qué decimos en un minuto. Debo decir que hemos elaborado una guía que se ha utilizado mucho en Ontario como parte del currículum, del plan curricular, y de hecho una de nuestras vocaciones era que la gente joven se interesara en esto. Así que, un poco hemos hecho sesiones de docencia con profesores de geografía, que han empezado a utilizarlo, y la respuesta debo decir que ha sido muy buena. A los chicos les ha gustado mucho, y ha sido algo muy gratificante para llegar a un público distinto. Creo que... ¿Se nos acabó el tiempo? ¿Sí? Un momento. No. Bueno, ya está. Gracias. Gracias, Brenda y Mike. Muy bien, muchas gracias, Brenda.